La gran cantidad de lluvia provocada por la vaguada estacionaria seguirá teniendo efectos sobre la isla durante esta noche y el fin de semana. Es por esto que la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres está muy atenta al desarrollo de inundaciones por causa de ríos fuera de cauce y deslave de terreno que pudieran causar situaciones de peligro para la ciudadanía. Con nosotros se encuentra Heriberto Sauri, director de la agencia, quien nos describe y nos puede profundizar sobre las situaciones que actualmente están en riesgo y que se han desarrollado hasta el momento. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Como siempre, bienvenido. Bueno, ¿qué han hecho ustedes en términos de algún tipo de intervención? Porque sabemos que están ustedes distribuidos, se ponen rápidamente en alerta, pero se van recibiendo las diferentes situaciones en la oficina central y obviamente el conocimiento general usted lo tiene. ¿Qué ha pasado al momento? Sí, los asuntos de mayor incidencia son las inundaciones urbanas. Durante la mañana de hoy nos llama la atención el caso de Toabá, el área Levitán, como así también durante la noche de ayer el caso de Naranjito, de la carretera 811, donde hubo varios deslizamientos más significativos en el kilómetro 3. Estas situaciones se han trabajado por parte del personal municipal durante el día de hoy. Y en el área de Ponce, en el barrio Inavón, el colapso de un vado que conecta una comunidad a la otra, que esta situación ya el gobernador durante la mañana de hoy firmó una orden ejecutiva declarando esa área como emergencia con el propósito de que la Guardia Nacional y Obras Públicas puedan mover unos equipos para mitigar de forma más segura el paso de estos ciudadanos de un lugar a otro. Y va a seguir lloviendo, que quiere decir que con más razones que tome una medida drástica, inmediata y de beneficio para la comunidad. Eso es así, va a seguir lloviendo, va a seguir lloviendo durante la tarde de hoy, durante el día de mañana y domingo. Ya el terreno está sumamente saturado, ya hay muchos ríos que están en niveles muy altos, por lo tanto lo que nos queda es soltar a la ciudadanía, que es esa cautela primero al conducir, no cruce ríos crecidos y pendientes a los deslizamientos. La gente responde a este llamado, o sea, las experiencias que Puerto Rico ha atravesado y reconociendo que uno de los eventos últimos que reseñamos se desbordaron bastantes ríos y bastantes afluentes. En ese sentido, ¿se ha llegado a esa conciencia como para responder a inmediatamente las autoridades hacen el llamado? Siempre hay quienes tratan de retar a la naturaleza u obviamente se sobreconfían demasiado, sin embargo, pues son menos los casos de este tipo de accidentes cuando se alerta al ciudadano y el ciudadano pues toma conciencia. ¿Quiere decir que la gente debe estar atento, debe tener la página siempre disponible para cualquier evento? La página es el día menos pensado y ahí accesan todos los peligros naturales, deslizamientos, inundaciones, tormentas, huracanes, terremotos. ¿Cualquier información que alguna comunidad atraviese que de pronto, obviamente las circunstancias se van dando de manera accidental o incidental, debe comunicarse a dónde? Deben comunicarse, si es emergencia recuerde que es al 911, si no es emergencia y hay alguna situación de orientación, siempre a su oficina local de manejo de emergencia o a la agencia estatal de manejo de emergencia 724-0124. Estaremos muy pendientes y agradecemos sobremanera la información que nos suministra.